Para preservar y conservar el agua en las fuentes abastecedores del acueducto municipal, el gobierno de Luis Alberto Monsalvo comenzó con la siembra de árboles en la quebrada Buturama de Aguachica, Cesar. Hoy con la alcaldía y con el Ejército Nacional hemos iniciado las actividades de reforestación con árboles nativos de la zona de influencia del río de la quebrada Buturama y con el apoyo de todos lograremos la siembra de más de 3.000 árboles en esta zona que garantice la protección de esta importante fuente abastecedora del acueducto municipal de Aguachica. Especies nativas como Higuerón, Ceiba, Cedro, Caoba, Guayacán, Cañahuate, entre otras, fueron establecidas a las orillas de la cuenca media alta de la quebrada Cabastece, el acueducto de este municipio que sufre por la falta de agua en todo lo corrido del año. Desde la vereda La Yeguerita, en el Caño Caracolí, el jefe de la cartera ambiental del gobierno lo hace mejor, dijo que se intervendrán los 25 municipios del Cesar para fortalecer los bocatomas de los acueductos con recursos del 1% de ingresos corrientes de la gobernación del Cesar para protección de cuencas abastecedoras de acueductos municipales. En todo el departamento vamos a desarrollar esta importante siembra. Lo importante es garantizar la protección de las fuentes abastecedoras de acueducto municipal de los 25 municipios del departamento. Ya se tiene un proyecto de pagos por servicios ambientales aprobado por el señor gobernador para trabajarlo en San Alberto. Se va a trabajar con guardabosques en seis municipios de influencia del Perijá. Se va a iniciar también acciones de reforestación y de protección de la cuenca del río Guatapurí. Y en general la idea es abordar los 25 municipios en lo largo de estos cuatro años porque es prioridad para nuestro gobernador proteger la fuente abastecedora de los acueductos municipales. Es por ello que con un 1% de los ingresos corrientes de la gobernación se van a destinar, de acuerdo a lo que dice la ley, se van a destinar para la protección de estas importantes fuentes. Este es uno de los proyectos incluidos en el componente de la revolución del agua que el gobernador Monsalvo Géneco implementará para devolver la tranquilidad a los pobladores desde el cuidado de las fuentes generadoras de líquido en los ecosistemas cesarenses. Muy contento con esta jornada. ¿Por qué? Como ecologista y ambientalista y defensor del agua siempre cumplimos con esta campaña. Porque la cobertura vegetal es la más importante para la producción del preciado líquido. Agua Chica en épocas de invierno y en épocas de verano ha sufrido esta crisis. Y le damos las gracias al señor gobernador que desde hoy comenzamos una nueva historia de la transformación verdaderamente de nuestra continuidad en el servicio de agua potable.